El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó la ceremonia de entrega de la certificación ISO 9001-2008 al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, que tiene como objetivo implementar un sistema más eficiente para mejorar la calidad de sus servicios con base en la alineación de sus procesos a estándares de calidad internacionales. En el altar a la patria de la primera sección del bosque de Chapultepec, el mandatario capitalino sostuvo que se trata de homologar y dar uniformidad a los procesos de verificación para que cada vez sea mejor la convivencia, la competitividad, desarrollo y progreso de la ciudad. Que haya mejor expectativa de competitividad para la capital, ya que la seguridad jurídica es uno de los requisitos indispensables para encontrar ese foco de desarrollo y de progreso y para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que haya un esfuerzo conjunto de todos aquellos que tienen que ver con la prestación del servicio público. ¿Cómo se está ordenando? ¿Cómo se está haciendo a dos años de servicio del INVEA? Pues se está haciendo así, de manera coordinada con las autoridades delegacionales, con todos los que estamos en la prestación y el contacto con la ciudadanía, con que haya normas claras de qué es lo que se tiene que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Miguel Ángel Macera destacó que además de reforzar el trabajo coordinado con las autoridades delegacionales, el contacto con la ciudadanía es fundamental para que los resultados sean tangibles, por lo que instruyó al INVEA a transitar hacia un gobierno digital donde los procesos estén más al alcance de las y los capitalinos.